Novena al Espíritu Santo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día cuarto Se pide don de consejo El famoso Cardenal Mercier daba a un amigo estas instrucciones espirituales. Quisiera revelarte un secreto de santidad y alegría. Pon tu imaginación en reposo cinco minutos cada día. Cierra tus ojos a todas las cosas visibles y tus oídos a todos los ríos del mundo. Mantente en comunicación contigo mismo y allí en el santuario de tu alma bautizada, que es el templo del Espíritu Santo, háblale de manera, Espíritu Santo, alma de mi alma. Yo te adoro, ilumíname, fortaléceme, consuélame, dime lo que debo hacer, dame tus órdenes, quiero cumplir en todos tus deseos y aceptar cuanto pueda sucederme si tú lo permites. Enseñame únicamente a conocer tu voluntad. Esta dedicación al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. Oración Oración Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito y al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.